El vínculo con la naturaleza es esencial para la vida. Las áreas naturales proyectadas en la ciudad de Santa Fe dotarán a la comunidad de salud ambiental. El proyecto beneficiará de manera directa a unas 80.000 personas de la zona oeste de la ciudad de Santa Fe y de manera indirecta al resto de la ciudad y al sector turístico. Gran parte de los paisajes naturales del Cono Sur y Argentina en particular se han ido modificando, perdiendo en algunos casos. En las áreas urbanas especialmente lo que queda de naturaleza son apenas pedacitos, porciones, vestigios. Entonces un desafío contemporáneo es que los municipios, que las comunas vayan armando en la porción de naturaleza que les quede dentro del ejido reservas urbanas. Es decir, una porción de naturaleza que se destina a educación, a manejo, a conservación, donde la clave es el vínculo con el habitante urbano. O sea, no solamente conservar una planta o un animal, sino que haya una visita guiada, una aproximación de grupo escolar o de adultos que visite al recurso natural que se muestra. Y de esa manera proteger paisajes que tienen un valor escénico o que tienen una planta o un animal en peligro de extinción. Pero sobre todo vincularse con el habitante como para generar un vínculo con naturaleza que a veces el habitante urbano ha ido perdiendo por rutinas, por alejamiento natural de los espacios espontáneos y que derivan en vivir en cuatro paredes y olvidarse que el vínculo con naturaleza es ancestral para nosotros. Entonces retomar ese lazo creo que también es parte de una salud comunitaria que a veces en la ciudad se va desdibujando y que conlleva indirectamente, como creo que está bastante demostrado, a violencia, a delito, a vicios urbanos que cuando hay una salud ambiental que envuelve a esa comunidad son más fáciles de evitar o disminuir por lo menos. Entonces el rol de la reserva creo que va más allá de los bichos o plantas que estén presentes sino que tiene un rol sociocultural mucho más trascendente y que a veces, insisto, nosotros urbanos no lo vemos con claridad. Y lamentablemente no siempre está presente en la gestión pública, es decir, es más fácil a lo mejor para un decisor, para un gestor público cortar la cinta y sacarse la foto frente a una obra civil, frente a una escuela, frente a un hospital, que son cosas bienvenidas pero también las ciudades necesitan cortar la cinta para abrir un parque nuevo, una reserva nueva y de esa manera sumar espacio verde para el público en general. Básicamente la idea de Santa Fe es reforzar el rol de los reservorios que hoy tienen un rol básicamente hidráulico y que en alguna medida se perciben como espacio vacante, como espacio vacío y jerarquizarlos para darle un uso que está ausente. De esa manera generar equipamientos, generar senderos, generar espacios de sombra, de permanencia, de recorrido, de encuentro también y darle un marco de uso público que hasta ahora no tienen. De esa forma armar una especie de rosario de reservas naturales urbanas y que el municipio, digamos, lo formalice en un sistema municipal de áreas protegidas. Eso es el proyecto que se presentó y que se aprobó en el municipio y que de hecho el Consejo Deliberante armó una ordenanza a partir de esta idea y se aprobó el año pasado. Así que está en vías de implementación paulatina, como estas cosas suelen ser en la naturaleza. Los tiempos son largos también, como en la gestión pública. Así que obviamente no va a ser de un día para el otro, pero claramente se ha ido avanzando y a mí que soy de Santa Fe me llamó la atención la apuesta de la gestión municipal a darle interés a este asunto, a darle manija y a darle, creo, la dimensión que cabe para esta época contemporánea. Gracias por ver el video.